La granja un genio amable Joseph Louis la granja nació el 25 de enero de 1736 en turín sardina piedmont ahora italia es reconocido como uno de los matemáticos más destacados del siglo 18 no sólo por sus conocimientos sino también por su comportamiento como ser humano durante su infancia estudió a los matemáticos clásicos como euclides y arquímedes pero lo que realmente despertó su amor por las matemáticas fue un artículo escrito por el astrónomo Edmund Halley que trataba del cálculo descubierto recientemente por newton en poco tiempo la granja leyó todo lo que pudo sobre este tema y desde entonces se dedicó a la matemática a los 19 años empezó a enseñar matemática en turín su actividad intelectual constante lo llevó a escribir muchos artículos sobre la teoría del sonido las descripciones del movimiento de cuerdas de vibración de dinámica entre otros mantuvo correspondencia con leonard euler de la cual se gestaron algunas de las primeras ideas de la rama de la matemática conocida actualmente como cálculo de variaciones cuya creación se debe a la granja euler y johan bernoulli la granja fue también miembro de la academia de berlín durante los años que pasó en esta ciudad la granja realizó sus más importantes aportes a la matemática entre los que se conocen su libro mechanic analytic calificada por los historiadores como una verdadera obra maestra del siglo 18 la granja también hizo importantes contribuciones en el estudio del movimiento de los fluidos las series infinitas el estudio de las perturbaciones en las órbitas de los cometas la teoría de los números la geometría analítica las ecuaciones diferenciales la estabilidad de las órbitas planetarias y la teoría del potencial joseph louis lagrang falleció el 10 de abril de 1813 en parís francia y y y y y y y y